Según los datos recabados por reporteros de este medio, los señores Luis de la Rosa y Mayra Andújar están muy angustiados por la situación. Según informaciones, el joven Arturo salió el domingo 2 del presente mes desde el distrito municipal de Santa Ana para comenzar un nuevo trabajo en colmado ubicado en la 27, detrás de Plaza Lama y Santo Domingo. Desde entonces, no han tenido ningún contacto con él. Según una fuente de entero crédito, los padres han responsabilizado al administrador del colmado, pues cuatro personas vinculadas al establecimiento se presentaron a su casa y les informaron que Arturo estaba desaparecido. Según estas personas, el joven había tenido un altercado con el administrador, quien le habría dado dos planazos por haber salido en el motor del colmado y demorado un poco. La pareja es un llamado urgente a las autoridades y al público en general para que si tienen alguna información sobre el paradero de Arturo, se comuniquen los números 829-694-4529 y 829-201-7685.